Con el senador Juan Manuel Galán logramos construir una ley con todas las de la ley, garantizando inversión pública automática y rápida como una respuesta concreta para los trabajadores ciegos y con baja visión de Colombia, para que el empresario colombiano no tenga más argumentos para negar la inclusión laboral.